Corra con toda libertad, que tu palabra haga un efecto grande en nuestro corazón Señor Que tu palabra sea alimento para nuestra alma, que tu palabra sea pan de vida Que tu palabra sea bálsamo para nuestro corazón Señor Háblanos, enséñanos, ministranos, renuevanos, satúranos, invadenos, fortalecenos, santificanos Vivificanos Señor, que todo esto suceda por el poder de tu palabra Pero por ese mismo poder sigue salvando pecadores, libertando cautivos, rompiendo cadenas, disipando tinieblas Sanando enfermos y obrando en bien de la salvación de las almas Señor Te lo pedimos en Cristo Jesús, amén Señor, amén, aleluya Tomen sus asientos amados hermanos, gloria al nombre de Cristo Jesús Que bendición, todo lleno de gozo verdad, aleluya Vamos a estar bien dispuestos Hemos disfrutado de un tiempo muy precioso, devocional Y ahora pues ya cada corazón está receptivo a todo lo que Dios en su grande misericordia nos quiera dar a través de la palabra Amén amado Voy a rogarle todo su mayor cuidado, toda su mayor disposición Y aprendamos, me agrada que todo el que venga aquí aprenda Aprenda, toda persona que quiera honrar a Dios en este lugar Todo aquel que quiera honrar a Dios, que quiera exaltar a Dios Que quiera reconocer la majestad de Dios, bienvenido a este lugar, bienvenido Está abierto el lugar para todo aquel que quiera venir a llenar su vida, su alma, su mente, su corazón Y todo su ser de la presencia majestuosa del Señor en Cristo Jesús Amén amado Bueno, entonces vamos a tener el texto abierto Amén Nos gusta mirar aquí muchos detalles en la palabra Como ustedes ya lo saben Ustedes ya saben, conocen el método que tenemos aquí Amén Procuramos que cada persona tenga allí el texto sagrado Procuramos hasta donde nos es posible Que cada persona tenga allí el texto sagrado, su Santa Biblia Y que vayamos mirando, porque es la manera de aprender la palabra Ustedes saben que en teología hay una regla de oro Aquí los hermanos que estudian su carrera de teología saben En teología hay una regla de oro La palabra interpreta la palabra La Biblia se interpreta, verdad Entonces, yo tengo que mirar lo que está escrito allí Si lanzo, verdad, una afirmación La palabra La palabra es la base La palabra es clave Amén Y no olviden esa regla La Biblia interpreta la Biblia Entonces, por eso nos vamos a la palabra El mejor maestro es la palabra de Dios Lo podemos decir amén con todo gozo Aleluya De ahí la De ahí la Aleluya De ahí la motivación La importancia Gloria a Cristo Jesús De que cada persona esté muy allí receptiva Que pueda aprender Que pueda ser edificada Que en su vida haya abundante conocimiento de Dios Que en su vida, en mi vida, en la vida de todo este hermoso pueblo Haya abundante conocimiento de Dios De la palabra Y eso pues trae una edificación de proporciones hermosas Amén Bueno, ya vimos un lema Que nuestro equipo de trabajo Ha ubicado, verdad Allí Ubicándonos en ese enfoque misionero De eso vamos a hablar Verdad Aleluya Gloria al nombre del Señor Y se habla de dejar un legado Pero nosotros tenemos aquí Unos puntos para acoplarlos a eso Amén Y la pregunta El tema de hoy es O sea, el tema de hoy es Una pregunta ¿Qué hace la iglesia En el tiempo final? Aleluya Es una pregunta el tema Amén ¿Qué hace la iglesia En un tiempo final? Es una pregunta Y Una pregunta que Es importante que Se le dé respuesta Amén Gloria al poder de Cristo Jesús Y aquí es donde todos Entonces vamos a ir mirando En la palabra Amén Dijimos ahora mis amados Que estamos Viviendo el tiempo final Nadie discute eso Que nos hace falta Comprenderlo un poco más Pero Pero si realmente Nosotros miramos Todo lo que acontece Todo lo que sucede Estamos Viviendo Los últimos días Los últimos tiempos Y eso lo dice La palabra Es la palabra Ahora Si de repente Alguien dijera No creo a la palabra Entonces Mira todo lo que está Sucediendo Alrededor Todo apunta A que son días finales Todo apunta A que el tiempo Se acaba Y todo apunta A que Cristo viene Aleluya Amén Santo es el Señor Pero nosotros Tenemos que preguntarnos En ese ambiente En esa etapa De tiempo final Que Estamos haciendo Porque amado El Señor Jesucristo Dejó a la iglesia Con una tarea Específica Amén Estamos Mirando Que Cuando Mateo Cierra su evangelio Apunta a la orden Que dio Cristo Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Mateo Cierra su evangelio ¿Dónde estará Mateo? Amén Mateo Cierra su evangelio Hablando de la tarea De la iglesia En palabras de Cristo Dijo el Señor Por tanto Oíd Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas estas cosas Y aquí Dice el Señor Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Marcos Cierra su evangelio De la misma manera Hablando de la tarea De la iglesia Aleluya Amén Aleluya Vayan y le predican El evangelio A toda criatura Y de predicar El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Entonces Si miramos amados Mateo Y Marcos Cierra su evangelio O terminan Su escrito Obviamente Inspirados Por el poder De Dios Inspirados Por la unción Del Espíritu Santo De Dios Hablando de la tarea Más noble Más hermosa Más grande Que existe Sobre la faz De la tierra Y es ganar Las almas Para el reino De Jesucristo Aleluya Amén Nuestro amado Salvador Como lo Estuvimos también Mirando Realizó una tarea Preciosa Extraordinaria Maravillosa Dijimos Dijimos Que si queremos Ver El ejemplo De un misionero Un misionero De tiempo Completo Si queremos Ver un misionero Amén En todo el sentido De la palabra Lo encontramos En la persona De Jesucristo Ah Que preocupación La de nuestro Amado Salvador Por los perdidos Le dije ya Como cierran Estos evangelios Aquella nota Amén Pero que preocupación La de nuestro Amado Salvador Jesucristo Por aquellas vidas Verdad Hundidas en la maldad Y en el pecado Dice la palabra Del Señor Que en alguna ocasión Nuestro amado Salvador Jesucristo Amén Salió Y vio a las multitudes Y se dio cuenta Que eran Como ovejas Que no tenían Pastor Se fue el Señor Allí Verdad Y los vio Como ovejas Que no tenían Pastor Y comenzó A darle la palabra Amén Aparte de nuestro Amado Salvador Hubo hombres Que lo dieron Todo por el Señor Amén Todo Esto es para que Nos demos cuenta Que hay una tarea Que la iglesia Tiene que realizar Amén Aparte de esa labor Preciosa de Cristo Predicando la palabra Llevando el mensaje Sanando los enfermos Levantando los paralíticos Dándole vista A los ciegos Dándole el oído A los sordos Multiplicando panes Y peces Calmando la tormenta Resucitando Oiga hermano Que labor tan preciosa La de Cristo Moviéndose por todo lugar Verdad Aleluya Santo es el Señor Que bendición Que bueno que toda la iglesia De Cristo Aprende ese ejemplo Del Señor Amén Y el Señor Cumple la tarea Por aquí Por aquí El Señor Cumple la tarea Amén De hecho Cuando termina Su ministerio Va al proceso De la crucifixión Dolor Muerte Verdad Va a la tumba Se levanta Se aparece a los suyos Pero sube Y se sienta Allí a la diestra Del Padre Celestial Y prometió un día Volver por su iglesia Aleluya Le estamos esperando Amén amado Aleluya Todo le estamos esperando Y ahora el Señor Deja la iglesia Para que cumpla la tarea Predicar la palabra Llevar el mensaje Que lástima Que la iglesia de Cristo En este tiempo Perdió el rumbo En muchos lugares En muchos lugares Del planeta tierra La verdadera iglesia De Jesucristo Perdió el rumbo Hoy encontramos Una iglesia Más enredada Con la farándula Y con las estrellas Del cine Y con las estrellas De la música Una iglesia Que sale en las portadas De revistas De farándula Una iglesia Que promociona Sus cantantes Y anuncia Con lujo de detalles Que son nominados A ganar el premio Grammy Al igual que Shakira Al igual que Juanes Y todos aquellos Verdad Una iglesia Que a cambio De ganar Las almas Para Cristo Cada día más La lleva hacia el pecado Y a la maldad Por eso tenemos Que despertar Amados Por eso tenemos Nosotros Aleluya Que decirle Señor Ayúdanos A cumplir La tarea Para cual Tú nos has colocado En este tiempo Alabado el poder Ah se me olvidaba Aparte de las estrellas De cine También con las estrellas Del fútbol Gloria Al nombre De Jesús Amén Entonces amado El Señor El Señor quiere Una iglesia Que realmente Lleve su palabra A cada lugar Del planeta tierra Aleluya Es La única forma Como la gente Van a alcanzar La salvación Van a alcanzar La salvación Y el perdón De pecados Aleluya Van a alcanzar Aquella Gloria Eterna Ahora El peligro Es Escúchelo muy bien Amado El peligro Es cuando la iglesia Se va desubicando De ese propósito Ya estamos bien claros Que tenemos una tarea Que hacer Hay una tarea ¿Verdad? Bueno Yo la mencioné Pero se la voy a volver A leer Por razones de seguridad Se la voy a volver a leer Amén Les dije que Mateo termina su evangelio Vamos a mirarlo Yo he meditado En esta parte En estos días Pero como nos agrada Mirar en la palabra Vayamos mirando ¿Verdad? Eso es Les dije que Mateo termina su evangelio Allí en el capítulo 28 Y habla de la tarea Que el Señor le demanda Le pide a la iglesia Amén Bueno Muy conocido por todos Lo encontramos allí Amén Le damos desde el versículo 18 Antes de ascender Cristo Dice Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Toda autoridad Todo poder Está en la presencia Del Señor Luego dice Cristo Por tanto hoy día Sed discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Porque en esta tarea Indiscutiblemente Se necesita la presencia Y el poder del Señor Por eso Cristo lo dijo allí Toda potestad Toda Toda autoridad Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Vayan entonces No nos de temor Si tiene un llamado Misionero No le de temor Verdad Tiene un llamado No le de temor Tiene un llamado A un servicio En la presencia del Señor No le de temor Haga las cosas Tranquilo Que el Señor Está con nosotros Y si Dios es por nosotros Tenemos la victoria asegurada En el nombre de Cristo Amén Santo es el Señor Le dije que Marcos También termina su evangelio De la misma manera Allí en el capítulo 16 Amén Gloria al nombre del Señor Y dice allí Marcos En su evangelio Amén Versículo 15 Él registra Ellos registran La orden que Cristo dio Lo que les quiero decir Con esto es Ellos registran Gloria al poder De Jesucristo Ellos registran La demanda del Señor La orden de Cristo Por aquí Por aquí Ellos registran La orden del Señor Ya lo vimos en Mateo En San Marco De igual manera El versículo 15 Cristo le dice A ellos Le dice a la iglesia Id Por todo el mundo Amén Y predicad el evangelio A toda criatura Oiga esto A toda criatura A toda criatura El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Luego el Señor Habla de algunas señales Allí verdad Y de hecho Obedece la iglesia Allí cuando el versículo 20 Dice Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Amén Gloria al maravilloso Nombre de Cristo Bueno amados Entonces Es bien claro Que la iglesia de Cristo Tiene una tarea Para realizar Atentos Verdad Atentos Atentos La iglesia de Jesucristo Indiscutiblemente Tiene una tarea Y es una tarea noble Es una tarea hermosa Es una tarea Que los mismos hombres Le van a restar valor Por eso mucha gente dice Ah pero que tiene sentido Eso que yo vaya a predicar La palabra Que sentido tiene eso De que yo vaya y anuncie Por allá la palabra Que sentido tiene esto Por eso mucha gente No lo hace Por eso mucha gente No lo hace Hoy día escasea La gente Que realmente quiere Llevar la palabra Escasea Verdad Son pocos Aleluya Lamentablemente Decía un predicador Este predicador Decía La condición Una iglesia Que duerme Que no conoce El tiempo Que está viviendo Verdad Que descarta La tarea Que el Señor Le ha dicho Que haga Que Dios nos ayude A todos Amados hermanos Que Dios nos ayude Que usted y yo Podamos hacer algo Por la bendita obra Del Señor Amén Gloria al nombre de Jesús Pero estamos diciendo Que el peligro es Cuando la iglesia Descuida esa labor Y más En los días finales Porque en los días finales Es cuando más La iglesia Descuida El propósito Para el cual Dios La ha ubicado Aquí en la tierra Amén Y entonces Para seguir entendiendo Este punto Y comprender Que estamos en el tiempo final Hemos leído allí En la segunda carta Timoteo Capítulo 3 Amén Volvemos allí Eso Vamos bien Gloria al poder de Jesús Segunda carta Timoteo Amén En el capítulo 3 Dijimos Que hace la iglesia En el tiempo final El apóstol Pablo Fue un hombre Que pudo conocer Los tiempos ¿Verdad? Déjeme decirle Que muchos escritores Bíblicos Creían que el Señor Venía en sus días Muchos Escritores Especialmente En el Nuevo Testamento Creían Que el Señor Llegaba en sus días Usted recuerda La advertencia Que el apóstol Le tiene que hacer A los tesalonicenses Allí en la primera carta Porque Ellos creían Que el Señor Llegaba en sus días Y entonces Ellos dijeron Ah como el Señor Viene en estos días Desprendámonos de todo Y el apóstol Le dijo No un momentico Tampoco es así Si es cierto Que el Señor Viene Pero sigan trabajando Si es cierto Es una realidad Que el Señor Viene Pero sigan Trabajando Amén Y nosotros Tenemos que seguir Trabajando Decía el reverendo Ortiz Que ya partió La presencia del Señor Trabajar Como si Cristo Se demorara Muchos años Pero estar listo Como si el Señor Viniera allá ¿Se da cuenta? Trabajar Trabajar Como si el Señor Se demorara mucho Pero estar listo Como si el Señor Llegara Mientras desarrollamos Este culto Amén Aleluya Ahora Conociendo el tiempo Conociendo La etapa Que estamos viviendo El apóstol Era un hombre Conocedor de estas cosas Le dije que mucha gente Creía Hace dos mil años Que el Señor Llegaba en sus días Piense usted en eso Ellos creían Que el Señor Llegaba en sus días Amén Y se Se desprendieron De muchas cosas Déjeme decirle Amado Que si realmente Una persona Entendiera Que es el último tiempo Voy a decir algo Y captemos todo Si muchos de nosotros Entendiéramos Que realmente Es el último tiempo Nos consagraríamos Más a Dios Buscaríamos Más a Dios Valoraríamos Le daríamos Mayor valor A las cosas De Dios No descuidaríamos La vida espiritual Que triste es Amado Que hay gente Que habla De que es el último tiempo Pero usted ve Que lo que más descuidan Es la vida espiritual Bueno No es el caso aquí ¿Verdad? Pero Mucha gente habla Ah si Estamos en los últimos días Estamos en los últimos tiempos Pero de ese usted cuenta Que la persona Que dice eso ¿Verdad? Un predicador Un músico Un cantante Es la que más descuida La vida espiritual Si muchos de nosotros Muchos de nosotros Entendiéramos Que estamos Realmente En el último tiempo Que Cristo está a la puerta Que todo está cumplido Que la única tarea Es hacer lo que el Señor Nos ha mandado Mire Nos consagraríamos Más a Dios Buscaríamos Más a Dios Dedicaríamos Más tiempo A las cosas de Dios Nos desprenderíamos De tanto materialismo Sin tornarnos En holgazanes En personas Sin proyección Y buscaríamos Las cosas de Dios De una manera poderosa Lo que el Señor Jesucristo dijo Y por aquí también Lo leyeron Aleluya Cerca de tantos afanes Por aquí lo leyeron Creo que lo leyeron Mateo capítulo 6 ¿Verdad? ¿Por qué tanto afán? Aleluya Permita Dios amado Que al entender Estas cosas Nos acerquemos De verdad Más a Dios Que yo comience Por una vida Totalmente Dedicada a Dios Que pueda iniciar Yo por allí ¿Verdad? Porque no puedo Mandar a otro Para que él cambie Si yo no he cambiado No puedo salir Por las calles A evangelizar Y a decirle A la gente Que Cristo Lo cambia Mientras no me haya Cambiado primero a mí Señor Jesucristo Dijo Un ciego No puede guiar A otro ciego Porque si lo hace Ambos se van al hoyo Se necesitan Hombres y mujeres Que produzcan Una revolución espiritual Sin precedentes En estos últimos días Amén amado Entonces vamos aquí Aleluya Le dije que el apóstol Pablo Era un hombre Conocedor de los tiempos Si el apóstol Resucitara En estos días Hermano Este hombre Viendo todo Lo que se ha cumplido Todo el ambiente Espiritual Político Económico Bueno Este hombre Sufriría Un infarto ¿Verdad? De proporciones Grandes Amén Él advierte A su discípulo Timoteo Pero también Nos advierte A todos nosotros Segunda carta Timoteo Es el último escrito Del apóstol Pablo Es el último escrito De este hombre Probablemente Es el último De sus escritos Amén Escribe desde la prisión Ya A estas alturas Pablo Ha desarrollado Un ministerio Precioso Glorioso Único A estas alturas Cuando escribe La segunda carta Timoteo Ya es un anciano ¿Verdad? Atrás quedó Su etapa De juventud ¿Verdad? Cumplió Un ministerio Hermoso Precioso Precioso A estas alturas De este capítulo O de esta carta Segunda carta Timoteo Ya Pablo Es un anciano ¿Verdad? Oiga amado Pero le voy a decir algo Amén Seguimos aquí ¿Verdad? Seguimos aquí Seguimos por aquí Que bendición Amén Es un anciano Que ha tenido Una trayectoria Preciosa Y que Él va a decir He concluido Mi carrera Con gozo Amén Porque que bueno Cuando un creyente Termina la carrera Con gozo Que no se queda En la mitad Del camino Que no se queda Frustrado Postrado Sino que Aunque batalló aquí Dice Tengo una recompensa Grande en la presencia Del Señor Amén Porque eso es lo lindo Amén Es el último escrito Se despide ¿Verdad? Ya Está haciendo esto A manera De despedida Gloria al Señor En el capítulo 4 Si volvemos allí Después de Quería leer ya la parte Del versículo Del capítulo 3 Pero Pero Él está diciendo Allí en el capítulo 4 En el versículo 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera Y he guardado La fe Un hombre que Guardó la fe Se mantuvo fiel No menguó Obviamente Tuvo sus momentos Difíciles Como todo ser humano Aquí en la tierra Pero nada de eso Lo hizo desistir Del propósito De cumplirle al Señor Amén Entonces Como hablamos Que hace la iglesia En este tiempo final Entonces ahora si Ubiquémonos rápidamente Allí mis amados Eh Eh Ya leímos esta partecita Pero Volvamos a mencionar Allí en unos puntos El apóstol Que era un hombre Conocedor de los tiempos finales Dice Enfáticamente Iniciando el capítulo 3 Que Debemos saber Que en los postreros días Vienen tiempos peligrosos Los postreros días Son Tiempos peligrosos Por eso ninguno Se descuide Ninguno se descuide Era el consejo Que nos estaba dando Aquí el hermano Juan David Cuando comenzó aquí El tiempo de clamor Amén Santo es el Señor Les dije que hoy Uno de los grandes peligros Eh Aleluya Santo Jesús Es Que mucha gente Habla del tiempo final Y que si Que estamos en el tiempo final Pero Se nota Una Se ve una notable Despreocupación allí Despreocupado Por Por lo que tiene que ver Con los propósitos de Dios El apóstol dice Los postreros días Son tiempos peligrosos Ahora ¿Por qué habla de que son tiempos peligrosos? Comienza diciendo el versículo 2 Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Bueno No voy a mirar todas estas características Que de hecho es la realidad Que estamos viviendo en este tiempo Alguien dijo Es el retrato hablado De todo lo que se está viviendo La razón por la cual el apóstol dice Que es un tiempo peligroso Dice La primera razón Habrá Hombres que se aman A sí mismos No voy a Oh Gloria a Cristo Jesús Que bueno es el Señor Aleluya Vive Cristo No voy a tomar Detalle por detalle Porque se va el tiempo Amén Pero le voy a dejar Por lo menos una partecita Por lo menos una partecita No lo voy a tomar todo Cuando el apóstol dice Que es el último tiempo Y que es un tiempo peligroso Entonces tenemos que despertar Que esto produzca en nosotros Una motivación Ya lo dije Que nos mantengamos en Dios Pero a la par A la par con eso Hacer algo por la causa bendita del Señor Que al terminar amado Podemos decir Señor Yo quiero hacer algo por tu obra Quiero hacer algo por tu causa Quiero hacer algo Señor En este cuartito de hora Que nos queda Dios mío Oh Padre Santo En el nombre de Cristo Jesús En este cuartito de hora Que nos queda Porque nos queda un cuartito de hora Amén Hay que despertar Tenemos que decirle al Señor Que nos inspire Que produzca en nosotros Esa revolución que queremos Déjese usar en las manos de Dios No perdamos más el tiempo Mis amados Amén Que usted pueda dejar un legado Si llegaremos a vivir otro tiempito Que haya un legado Amén Gloria al nombre de Jesús Aleluya Entonces El primer punto cuando dice Porque el apóstol va a dar Va a dar las razones Por las cuales El tiempo es peligroso Y en un primer punto dice Que habrá hombres que se aman a sí mismos Amén Cuando la palabra dice Hombres que se aman a sí mismos Es porque no quieren saber nada de Dios Nada Usted no se ha encontrado con gente Que no quiere saber nada De la presencia del Señor Yo si ¿Verdad? Gloria al poder de Cristo Jesús Gente que no quiere saber nada De las cosas de Dios Que peligro Que peligro Amén Y de ahí en adelante Sigue diciendo Que habrá vanagloria Que habrá hombres Soberbios Blasfemos Bueno Todo un retrato hablado De la condición del hombre Amén El versículo 4 Habla de hombres Hombres que aman más los deleites Que a Dios Mire esa generación en la cual A usted y a mí nos tocó vivir Primero Gente que se ama a sí mismo No quiere saber de Dios Luego Hombres que aman Los de oh gloria Al poder de Jesucristo Que aman los deleites Usted hoy invita a una persona Hacer algo para Dios Y que difícil Que difícil Por ejemplo Aleluya Vive el Señor Que difícil por ejemplo Que gracias a Dios Por todo este hermoso pueblo Pero muchos hermanos saben Verdad Que difícil Que difícil Que hoy una persona Se consagre a Dios Que difícil Que difícil Como se lucha hoy Para que una persona Ame a Dios Sirva a Dios Busque a Dios Que se congregue Que se consagre Para Dios Amén Muy difícil Cuanto se lucha Con una persona Para que se consagre A Dios Usted lo sabe Ustedes que disipulan Ustedes que enseñan la palabra Yo que predico la palabra Cuanto se lucha Para que una persona Hoy busque a Dios Amén Que le rogamos Mire Busque a Dios Acérquese a Dios Pero usted invita A una persona Oh gloria Al nombre de Cristo Y usted invita A una persona A cualquier otro asunto Y la gente Escorren Por montones Allá A esas cosas Amén Santo es el Señor Usted invita A una persona A un estudio Bíblico Ah Cuanto se lucha Hermanos del discipulado Para que la gente Reciban un estudio Bíblico Cuanto se lucha Y cuanto se batalla Hoy Verdad Hay que llorar Hay que suplicar Aleluya Pero con que facilidad Hoy Se hacen Tantas Otras cosas Amén No cree usted Que es importante Pedirle al Señor Que haya un despertar Mi amado Un despertar Gente que ama Los deleites Si alguna persona Ama Más Los deleites Que a Dios No es digno De la gloria Del Señor Si un hombre Una mujer Una persona Un líder Un joven Un pastor Aman Más Los deleites Se deleitan Más En cosas Contrarias A Dios Aquella persona No es digna De la presencia Del Señor Aleluya Tenemos que amar A Dios Por eso yo le digo Gócese en la presencia Del Señor Gócese Amén Aleluya Deleítese Cuando sea el tiempo Para Dios Amén A veces Oye hermano Cuando se aman Hace cosas Para Dios La gente se enferma Hay dolor de cabeza Y sueño Oiga Pero si hubiera Si la persona Estuviera en otras cosas Usted ve que es diferente El asunto Es diferente Por eso Aprendamos A deleitarnos En las cosas Del Señor Que sea un deleite La gloria de Dios Que sea un deleite La presencia de Dios Que el estar con Dios Sea para nosotros Un motivo de fiesta Continuamente Gloria a Dios Aleluya Oh que linda La gloria del Señor Y me agrada Deleitarme En la presencia Del Señor Yo procuro Estar temprano En la presencia Del Señor Gloria Aprendí eso ¿Saben? Lo aprendí Desde muy temprano Me agrada llegarle Me agrada Madrugarle Al Señor Dios Tú lo sabes también Mucha gente lo sabe Gloria al nombre Del Señor Cuando se trata De las cosas De Dios Amén Ahí estoy Ahí estoy Ahí estamos Ahí listo Para lo que haya que hacer Alabado el nombre De Cristo Jesús Que hermosa La gloria del Señor Que linda La gloria de Dios Que majestuoso El poder de nuestro Dios Amén Ahora En medio de ese panorama Está la iglesia de Cristo En medio De todo ese ambiente De pecado De mundanalidad De corrupción De inmoralidad De depravación sexual De tantas cosas Ahí Está la iglesia Del Señor Ahora Está la iglesia Del Señor No para hacer Lo mismo Que están haciendo Ellos Porque les dije Que hoy encontramos Una iglesia Más enredada Con la política Con la farándula Y con todos Aquellos Con todas Aquellas situaciones ¿Verdad? Ya se lo dije Amén En medio de todo Este panorama Está la iglesia De Cristo Pero no Aleluya No para que haga Lo mismo Que hace la gente Porque ese es El otro problema Hoy amado Usted ve Lamentablemente Que Es una iglesia Que copia Todos los modelos Que están afuera ¿Verdad? Cuando Cuando la iglesia De este tiempo Ve algo de afuera Lo quiere traer ¿Verdad? De una vez A sus templos Ah que un reality Traiga lo que eso nos sirve Allá afuera Están haciendo un reality Traiga lo que eso nos sirve ¿Verdad? Allá hay un show especial Traiga lo que eso nos sirve Allá hay esto Allá hay lo otro Allá hay ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo? Allá hay factor X Traiga lo que todo eso nos sirve En la iglesia Una iglesia Que cada día Se contamina más Por eso El de ¿Qué hace la iglesia? Que Dios nos ayude Que Dios nos guarde Que Dios nos motive Que Dios nos inspire Amén Ahí estamos usted y yo Entonces En vista de que la iglesia Que tiene que hacer esa tarea Amén Es una tarea Es un trabajo Es una labor Y les dije que mirábamos El ejemplo de Cristo Nuestro amado Salvador Jesucristo Fue un incansable Trabajador Meditaba yo en un texto Muy precioso No lo tenía aquí En el formato Pero se lo voy a leer Si usted lo quiere mirar Conmigo Allí en el capítulo 5 En el versículo 17 En el versículo 17 El Señor Jesús le responde A un grupo de judíos Que estaban molestos Porque Cristo había sanado a un hombre en día de reposo Miren lo que le dice Cristo En el versículo 17 De ese capítulo 5 De San Juan Jesús le respondió Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo trabajo Uy que hermoso Jesús le responde Mi padre Hasta ahora Trabaja Y si mi padre Trabaja Yo También trabajo Y el versículo 18 Dice Por esto los judíos Aún más Procuraban matarle Porque no sólo Quebrantaba El día de reposo Sino que también decía Que Dios Era su propio padre Haciéndose igual a Dios Amén En Cristo amado Nosotros hoy estamos Agotados Pero no por el trabajo en la obra Sino por el trabajo secular Verdad Hoy pues Si estamos agotados No por el extenso trabajo en la obra Sino el trabajo secular Nos agota Nos agobia Nos Bueno Nos desequilibra Amén Pero el Señor Seguía trabajando En la labor En la tarea Que el padre le había encomendado Ahora Si usted mira En el capítulo 5 Jesucristo Acaba de sanar A un hombre paralítico Verdad Recuerda el paralítico de Betesda Verdad Un hombre que llevaba 38 años En estado de enfermedad Imagínese usted Gloria al poder del Señor Un hombre que llevaba 38 años En estado De enfermedad Cuando el Señor Ve a ese hombre 38 años Dijo Esta es la oportunidad Para trabajar Y lo sanó Lo sanó Ahora El Señor Trabajaba Hasta en el día De reposo Que era el día De gran solemnidad Para los judíos Hasta en el día De reposo El Señor El Señor Se movía Tratando con los corazones Y tratando con la Con la gente Dice que por esto Los judíos Aún más procuraban Matarle Porque no sólo Quebrantaba El día de reposo Porque en el día De reposo Recuerde toda la solemnidad Que había Para el pueblo judío Recuerda Verdad Gloria al nombre De Jesús Y dice Ahora ellos Le quieren matar No sólo porque Quebrantaba El día de reposo O sea que les Quebrantaba el Señor Aún En el momento Que él podía descansar Estaba trabajando Gloria al Señor Amén Gloria al poder de Jesús Ahí está Ese es el Ese es el ejemplo Para la iglesia Ahora Para ir cerrando Mis amados Gloria al nombre De Jesús Volvemos entonces Allí a Timoteo Santo es el Señor Aleluya Le dije que la iglesia Está incrustada allí En un panorama Fuerte Contrario Adverso Difícil Que hace la iglesia En medio De todo eso Amén Santo Jesús Entonces Es cuando el apóstol Va a decir Como única alternativa Como única salida En medio de todo eso Sigamos predicando La palabra Amén Santo Dios Ahí cuando saltamos Al capítulo 4 Entonces Él comienza diciendo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación En su reino Que prediques la palabra Predique la palabra Predique la palabra Predique la palabra Aleluya Amén La pregunta que estamos Haciendo hoy Que hace la iglesia Para este tiempo final Ya estamos claros Amén Son los últimos días Ya estamos perfectamente claros Es el tiempo final No podemos dormir No podemos descuidarnos No podemos hacer lo mismo Que está haciendo El mundo Lleno de maldad Y de pecado No Porque vuelvo a decir Amado Es una preocupación Que yo he tenido Que en este tiempo final Tristemente es cuando Mucha gente descuida La vida espiritual Mire Yo les he dicho tantas veces Tratándose de mi vida espiritual Tratándose De la salvación De esa estadía En la presencia del Señor Tratándose del futuro Espiritual de mi esposa De mis hijos De mi hogar Mire amado Yo batallaría Contra Bueno Contra lo que fuera Con tal de no perder La comunión con el Señor Tantas familias Tantos hogares Tantas personas Que en un tiempo Tuvieron fuego de Dios Presencia de Dios Hoy ya no lo tienen Usted conoció personas Que en otro tiempo Tuvieron bendiciones Tan lindas Tan hermosas del Señor Hoy ya eso No existe Amén Que Dios nos ayude a todos Y que nos aferremos A lo que realmente Tiene valor Que es la presencia del Señor Entonces ¿Qué estamos haciendo? Seguimos predicando La palabra Seguimos llevando El mensaje Seguimos proclamando Y anunciando A Jesucristo Amén Por eso el apóstol Comienza con un Pidiendo A manera de ruego Te encarezco Delante de Dios Se lo dice A su discípulo Nos lo dice A todos nosotros Amén Vaya Y predique La palabra ¿Verdad? No podemos ya Entretener la gente Basta ya De entretenciones Amado Las entretenciones Van a llevar La gente al infierno Amén Las entretenciones Como bien dice Su nombre Entretienen la gente Hoy hay muchos lugares Donde la gente Solamente es Entretenida No hay una palabra Que los confronte Que les haga Ver la necesidad De Dios Hoy hermano Pues en tantos lugares El show La dinámica Las actividades Lúdicas Ahora Para que no haya Una mala interpretación No estoy diciendo ¿Verdad? Que una vez Se cita en el siglo Haya por ahí ¿Verdad? Alguna salidita Amén Pero hoy Nos encontramos Frente O estamos viendo Ese fenómeno Mejor Donde la gente Las entretienen En conciertos En conciertos Shows Espectáculos Luces Cámaras de humo Tantas cosas Y esto aquí Y esto allá Déjeme decirle Amado Hoy Hoy A la gente Se le entretiene Y no se le da La palabra Y donde hay entretención La gente sigue Sin conocimiento De Dios La gente sigue Sin saber Que existe Un salvador Que les puede cambiar Que les puede transformar Y que les puede llevar A la vida eterna Aleluya Cuando aquel hombre En Filipos Pregunta Que voy a hacer Para ser salvo No hubo otra respuesta Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Usted Y su casa Gloria a Dios Por eso que el apóstol Dice Ya vimos el panorama Del capítulo 3 Vamos cerrando Por aquí Por aquí Por aquí Aleluya Amén Vimos que el panorama Del capítulo 3 Es fuerte y difícil Hombres amadores De sí mismos Y toda esa lista Aman Los deleites Más Que a Dios Ya lo vimos Que hace la iglesia En medio de todo Ese panorama Entonces el apóstol Nos va a llevar A la respuesta Que la encontramos Allí capítulo 4 Predique la palabra Que predica usted Cuando lo invitan A una reunión Predica la palabra Lleva el mensaje Habla de Cristo Se puede presentar Como un testimonio De lo que Dios Ha hecho En su vida Santo es el Señor Amén Yo aprovecho Y en la reunión Más sencilla Allí comparto la palabra Amén Cuando alguien Me invita a una reunión Que mira hermano Vamos a inaugurar La casa Vamos a inaugurar El negocio Vamos a inaugurar El carro Vamos a inaugurar La empresa Si usted me permite Compartir la palabra Con todo gusto Y después vamos a la comida Que bendición Amén Santo es el Señor Si usted va a inaugurar Su casa Y me invita Allá le llego Allá le llego Amén Con mi esposa Y ya usted sabe Verdad Allá le llego Amén Pero antes de cualquier Otra cosa Vamos a la palabra Y le digo a la gente Esto que tenemos hoy Lo tenemos por la misericordia Del Dios del cielo Cuanto lo pueden creer Que es así Amado Todo lo que tenemos Es por la presencia De Dios Todo lo que usted Y yo tenemos Todo Como lo cantamos Por aquí Todo se lo debo a él Finalmente entonces Dice Predique la palabra Instes a tiempo Y fuera de tiempo Mira amado Hay que emprender Un bombardeo Con esta palabra Si se permite el término Si se permite el término Un bombardeo Porque note que él dice Predique la palabra Que inste A tiempo Fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Con paciencia Y con doctrina Dar la palabra No nos quedemos Sin dar la palabra No nos quedemos Callados Llegó la hora De dar La palabra Ahora algo más Agrega otro puntico Él dice Va a venir un tiempo Cuando la gente No quiere oír La sana doctrina Ya estamos También en ese tiempo Ya estamos Ya estamos Vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Lo que les decía Ahora verdad Y comparado con Con el punto En que la gente Ama los deleites Más que Dios Se le va a hablar De la sana doctrina A una persona No, no, no Esto hay que Meterle un poquitico Entretención Porque usted sabe Entonces como No Dice Va a venir un tiempo Amén Allí En pantalla Eso Ahí está Eso Vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sabe usted Que hoy la sana doctrina Escasea La sana doctrina Escasea Hay mucha doctrina Pero la sana doctrina Escasea La sana doctrina Escasea Es poca Y la gente Se inclinan Más Por Lo fácil La sana doctrina Cuesta Cuesta Sabe eso La sana doctrina Cuesta Amén La doctrina fácil Por ahí van multitudes Ríos de gente Van ríos de gente Por la doctrina fácil Pero la sana doctrina Cuesta Será que no se le va a olvidar No se le va a olvidar La Vivir Vivir la sana doctrina Cuesta La doctrina fácil La doctrina enferma Porque si hay una doctrina sana También hay una doctrina enferma Porque para que vamos a hablar de doctrina sana Es algo lógico Verdad Si hay una doctrina sana Es porque hay una doctrina enferma Si no para que vamos a hablar de doctrina sana Amén Entonces Vendrá tiempo Cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina Por eso aprovechemos ahora Aprovechemos ahora Amén Que hay libertad para dar la palabra Que hay una libertad Mire amado Mire por ejemplo Gloria al nombre de Cristo Todas aquellas personas Que vienen huyendo Del medio oriente Que están tratando de entrar a Europa Allí Por aquellos países Por Hungría Por Austria Usted ve ese mundo gente Tratando De salvar sus vidas Porque ellos saben lo que viene para esos lugares Verdad Ya ellos lo saben Y por eso familias enteras Están huyendo Usted los ha visto Creo que usted los ha visto Todos ustedes los han visto Verdad Familias enteras Huyendo De aquella situación El Islam Dios Alá Un profeta Mahoma Se convierte O ya usted sabe Y por eso ese río de gente huyendo Familias enteras Por ahí quedó un niñito en la playa ¿Verdad? ¿Lo recuerdan? Por allá quedó un nene Ahí en la playa Tratando de huir Ahí quedó ese monumento allí Tantas cosas Dios mío Amén Indiscutiblemente aprovechemos ahora Que podemos entregar la palabra Amén Ahora 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 que podemos dar la palabra Es más Amén Cada día Habrá leyes Que van a favorecer Más el pecado Hay leyes Que van a favorecer Más el pecado Y que si cualquiera de nosotros Llegará a predicar En contra de eso Entonces Ya viene una sentencia Que Dios nos ayude A todos amados Que Dios nos ayude Amén Gloria al nombre de Jesús Y entonces Que orientación tan hermosa Que el apóstol da Ya finalizando Dice predique la palabra Note que Pablo Aunque ya está A punto de partir No le está diciendo Mire Timoteo Esto es muy difícil Mejor Trate de ubicarse En otra línea Timoteo Mejor trate de ubicarse En otra área Mejor trate de ubicarse En otra línea Trate de buscar algo Que no tenga que ver con esto No Le dice Amén Siga predicando la palabra Y es lo que nos dicen A usted y a mí Amén Y le dice Ya Aproveche ahora Hágalo Yo ya lo hice Versículo 6 Yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Que bendición Oiga un hombre Que concluye La carrera Hermano Con gozo Que inspiración La de este hombre Está concluyendo Su carrera Con gozo Él dice Ya estoy Para ser sacrificado Me quedan Algunos días Yo siempre digo Amado Si cualquiera De nosotros Aleluya Nos quedaran Unos días ¿Cómo actuaríamos Nosotros? Porque el apóstol Le está diciendo Recuerde que le dije Que es el último escrito Recuerde que es el último escrito Segunda Timoteo Es el último escrito Del apóstol Ya le quedan Unos días Él dice Yo ya estoy Para ser sacrificado Ya estoy Para ser sacrificado Ya me voy a despedir De este mundo ¿Verdad? El tiempo De mi partida Está cercano ¿Y para donde se iba? Ah Para un tour A las islas griegas Ah si Se iba a recorrer Allí Venecia Bueno Venecia Italia No No Ya iba A partir De este mundo Yo siempre hago Un pequeño ejercicio Siempre hago Un pequeño ejercicio Si fuera eso Para nosotros ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué le diríamos A la gente? Sigan adelante No pierdan el ánimo No importa Tranquilo Los van a perseguir Van a hablar mal de ustedes Van a decir tantas cosas Pero tranquilo Que tenemos una recompensa Grande en la presencia Del Señor Amén Bueno Quedamos un poquitito Pensativos ¿Verdad? Nos deja un poquitito Pero Él dice Yo ya estoy Para ser sacrificado El tiempo de mi partida Está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Amén Por eso Oh gloria Cristo Jesús Ninguno pierda La motivación De servirle al Señor Porque En estos tiempos La gente dice Pero yo que logro Con servir a Dios Que logro con esto Que logro con aquello Que logra Mire amado Hay una recompensa En la presencia del Señor Una recompensa De gloria De vida eterna Una recompensa Una corona Por eso es que Él dice en el versículo 8 Por lo demás Me está guardada La corona De justicia Corona de justicia La cual me dará El Señor Oiga amado Piense por un momento El día en que Dios Va a recompensar Su obra Aleluya Piense por un momento En eso Amén Nosotros cometemos Un error Y es que nosotros Miramos mucho Las recompensas Terrenales Y que me van a dar Por esto Y si hago este trabajo Cuanto me van a dar Y si yo le hago este trabajo Cuanto me va a pagar El problema hoy Con nosotros Es que miramos Es mucho Lo de aquí abajo Pero que bueno Saber Que en este servicio La recompensa No es terrenal El Señor Mismo Aleluya Dele una ofrenda De aplauso al Señor Con toda libertad Oh aleluya Aleluya El asunto Es que hoy Nosotros nos afianzamos Hoy nos aferramos Ah si yo hago esto En la iglesia Cuanto me van a pagar Cuanto me van a dar Por esto Cuanto me van a pagar Pero este hombre Entendía que le estaba Sirviendo al Señor Me está guardada Una corona De justicia Porque una corona De justicia Porque si hay alguien Que paga bien Es Dios Nuestro Padre Celestial Usted se atreve A creerlo amado Si hay alguien Que paga bien Es Dios Nuestro Padre Celestial Si uno esperara Si uno esperara En la recompensa De los hombres Mire que tristeza Amado Que tristeza Dios mío Que dolor Que lástima No, no, no Hay una recompensa De gloria De bendición De poder De vida eterna No se puede No se puede Por uno de justicia Que me va a dar El Señor Justo en aquel día No solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Amado Porque no le pedimos En este día Al Señor Que nos de la capacidad De hacer algo Por su bendita obra Amado Pidamos todos En este día Pidamosle al Señor De todo corazón Así como le estaban Pidiendo también Nuestros hermanos Que nos presidieron Aquí en este lugar Aleluya Que podamos hacer algo Por la bendita Causa del Señor Es un tiempo Para meditar En la obra misionera Es un tiempo Para meditar En todo el trabajo En la bendita obra Del Señor Es tiempo para pensar En la necesidad De trabajar Por los perdidos Mi amado Colóquese de pie En esta hora Delante del Señor Aleluya Padre te damos gracias Por tu santa palabra Señor Dios Te damos gracias Por tu santa Y bendita palabra Yo lo voy a invitar A todos Si quieren quedarse De pies Aleluya Ya vendrá el tiempo Para arrodillarnos Un momentico Pero por ahora Por ahora Mi amado Por ahora Aleluya Y por favor Todos en comunión Con el Señor Todos Todos en comunión Todos Todos allí amados Aleluya Primeramente Le damos gracias A Dios Por la palabra Padre te damos Gracias Señor Por tu santa palabra Bendito Salvador Te damos gracias Señor Te damos gracias Gracias a Dios Por tu palabra Señor amado Gracias Gracias por tu palabra Padre lindo Gracias Por esta palabra Que nos alienta Por esta palabra Que nos da vida Señor Por esta palabra Que nos inspira Mi amado Mi amado Salvador Aleluya Bendita tu gloria Bendita tu gloria Mi amado Salvador Señor Bendita la presencia Divina tuya Oh Señor Gloria Tu grande poder Alabanzas a ti Cordero Santo Señor Ayúdanos en estos días Finales Oh Dios Para hacer la tarea Que nos has encomendado Padre mío No entendemos Que es el tiempo final Señor Tiempo de peligro De apostasía De frialdad De tibieza De decaimiento Tiempo de pérdida De valores Y tantas cosas Contrarias a ti Señor Nos has colocado En medio de ese ambiente Para realizar esta tarea Señor Danos la capacidad Señor Mío Danos la capacidad Danos el entendimiento Danos la fortaleza Dios Permítenos Hacer algo Permítenos Señor En este tiempo final Hacer algo En tu bendita obra Oh Que precioso Es el Señor Aleluya Aquí hay presencia De Dios Mis amados Gloria a tu nombre Gloria a tu bendito nombre Trae un despertar A todos y cada uno De nosotros Señor Trae un despertar A tu iglesia Señor Trae Dios mío En el nombre De Jesucristo Un despertar A todo tu pueblo A toda tu iglesia Señor Es un tiempo De tanto peligro Señor Donde tanta gente Han descuidado La relación contigo Señor Donde tanta gente Se han materializado Donde tanta gente Pierden el amor Por tu obra Señor Donde tanta gente Ya no se interesan Por las almas perdidas Es un tiempo Es un tiempo Donde la gente Solamente piensan En sus intereses Propios Dios Oh Señor En ese ambiente Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor Oh que mantengamos Ese sentir Misionero Bendito Salvador Que haya un ambiente Misionero Señor Coloca la carga En cada uno De nosotros Por tu santa Y bendita obra Allí mi amado Un momento de meditación Un momento de reflexión Amado Un momento de una Meditación sincera Aleluya Gloria al nombre De Jesús Que en su corazón Y en mi corazón En la vida De todos nosotros Haya una meditación Sincera Aleluya El anhelo De servir De ganar almas Para Cristo De llevar la palabra De llevar la palabra De apoyar el trabajo De seguir sembrando Incansablemente La semilla De la palabra Del Señor Seguir diciéndole A las vidas Que solo el poder De Jesucristo Los puede transformar Que solo el poder De Jesucristo Puede hacer un cambio Grande en ellos Que solamente El poder de Jesucristo Nos puede sacar De su condición De muerte Trabajemos En la obra Del Señor Mi amado Dejemos a un lado El reposo Dejemos a un lado Tanta comodidad Dejemos Por un momento De pensar En nuestros intereses Propios Hagamos algo Por la obra Del Señor Eso es lo que hoy Le dejo aquí En su corazón Mi amado Hagamos algo Por la causa Del Señor Ganemos Este mundo Perdido Para Cristo Aleluya Ganemos Este mundo Perdido Para Cristo Ganemos Este mundo Perdido Para Cristo Llevemos La palabra Llevemos El mensaje Llevemos La palabra De vida eterna Llevemos El pan de vida A todo lugar Donde Dios Nos permita Aprovechemos Cualquier momento Aprovechemos Cualquier momento Que Dios Nos da Para llevar La palabra Para sembrar El mensaje Para hablar De las maravillas De Cristo Para proclamar El reino De los cielos Para proclamar Esa grande victoria En nuestro salvador Para proclamar Que hay una esperanza Para proclamar Aleluya Que hay una esperanza En la presencia Maravillosa De nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a tu grande poder Oh gloria a tu grande poder Señor Santo Santo Aleluya Gloria a ti Bendito salvador Señor Gloria a tu misericordia Padre bueno Señor Oh Allí un momento De meditación Amado Un momento